Vámonos a la mesa de análisis, saludo esta mañana a Altagracia González, Altagracia, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días a todo nuestro amable auditorio. Bien, gracias, ahorita saludamos a Francisco Chiquete, Jorge Luis, se incorpora el próximo lunes, así que lo vamos a tener ya de regreso a Jorge Luis Tellez el próximo lunes en este espacio. Por lo pronto, en tanto se conecta a Chiquete, Altagracia, pues le vamos dando a la mesa de análisis. Y bueno, pues, ¿qué te pareció el día de ayer? Pues ahí está, la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador, para quienes lo subestiman, Plancha del Zócalo llena, las cuentas, algunos dicen que son muy alegres, pero hablan entre 250 mil y 270 mil personas congregadas ahí para acuerpar al presidente, para acuerpar a su líder, a su dirigente máximo, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un evento, pues, que no fue tanto de gobierno, fue, pues, más con las características de un mitin político, lo comentábamos ayer y lo hemos venido diciendo, se siente bastante cómodo, es donde se siente como pez en el agua el presidente López Obrador, es su hábitat, esos mitines, esas están entre la muchedumbre, entre, pues, la gente, entre el pueblo, pues, ahí es donde el presidente López Obrador se siente bastante cómodo, y bueno, pues, fue un discurso largo, dejó mucho para el análisis en cuanto a su diagnóstico de país, Altagracia, pues, ¿qué te pareció el evento ayer por la tarde en la Ciudad de México? Bueno, yo creo que lo podemos dividir en varias partes, así como tú ahorita estás hablando de lo que fue el recibimiento del pueblo y otro el análisis del discurso que dijo, ¿no? Definitivamente que no hay, creo, en este país, un político que tenga el arrastre, la penetración y esa identificación con el pueblo en estos momentos como tiene Andrés Manuel López Obrador. Yo no, en la vida que tengo en este país, pues, no he visto que un político por se, per se, como se dice, tenga ese llamamiento tan grande que tiene el presidente. Sí es cierto que puede haber acarreo, sí es cierto que puede haber manipulación, pero la identificación que tiene Andrés Manuel López Obrador con el pueblo es mucha, es algo que no se había visto. Tú podías escuchar el momento de que se presenta Andrés Manuel López Obrador, cómo aún después de tres años de haber ganado la presidencia de la República, se sigue habiendo esa identificación y se le sigue coreando, presidente, presidente, es un honor estar con Obrador y todo lo que signifiquen vítores y alabanzas para el presidente. Me parece que es su medio de confort, es una situación que el presidente lo llena de energía para seguir adelante y creo que los que están ahí, pues, van convencidos, porque si no es nada más ver lo que sucedió en lo general en la plancha, sino ver también lo que se estaba transmitiendo por los portales, algunos de noticias públicas y otros de noticias privadas, como son los youtuberos, ¿no?, que se le llaman, o los influencers que tienen estas páginas que se dedican a algunos, este, a la, el vitoreo permanente el presidente y otros que se, que a la denostación del presidente, ¿no?, pero en todos definitivamente que se ve que hay esa identificación del pueblo, hay esa situación que le permite al presidente estar más contento y confortable en ese medio de, 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 de confort que se le significan a él las muchedumbres. Hay una cosa que sí es bastante grave, que creo yo que se vio mucho en las pantallas, mucha gente que no traía cubrebocas, hubo mucha aglomeración, y esperamos que, pues, realmente esto no sea un detonante para una contagio masivo, porque, finalmente, el presidente es lo que decía, pues, de que la gente, estamos viendo como que se pueden contagiar como si solo fuera por un deseo que la gente se contagia, y no es porque se relajen las medidas de, de salud en, en eventos como ese. También vimos cómo, pues, se acuerpó de todos los políticos del partido, y eso, pues, le da cierto confort al presidente también para seguir adelante. El discurso inició con un discurso que creo yo que era de aliciente a todo lo que él ha venido diciendo durante mucho tiempo. Ya no nada más llamó a los, a los opositores neoliberales, sino que le llama neoporfiristas. Es una situación que me parece a mí que lo ha utilizado muy pocas veces, si no es que es la primera vez que lo utiliza. Fue haciendo un segmento de las áreas que él, a su juicio, y a juicio de todos los mexicanos, pues, han sido las que han tenido más faltas, o que han, le ha faltado más, este, por cumplir, como son las becas, la salud, la educación, la cuestión de seguridad alimentaria, el tema de las energías, el tema también de los tratados comerciales. Entonces, me parece que hizo un recuento bastante amplio de todo lo que significa eso, a men de que podamos ir analizando punto por punto. Creo que el presidente lo llenó de energía, creo que sus opositores se dan cuenta que lo que dicen las encuestas, pues, no es nada más situaciones que le puedan ser beneficiosas al presidente, sino que demuestra en esta plancha, el Zócalo, la plancha democrática, creo que la llamó plancha democrática de México, el Zócalo democrático, de este país al Zócalo capitalino. Entonces, en vía de, como figura pública, como figura política, como líder de un movimiento, creo que Andrés Manuel López Obrador no hay nada que cuestionársele. Quizás, como te digo, si analizáramos punto por punto, creo que hubo situaciones que ensalzó demasiado los resultados que ha tenido, y también hizo notar muy fuerte las desavenencias y diferencias que tiene con los gobiernos del pasado. Por todo lo demás, creo que fue un éxito el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que en cuestiones de salud podamos también levantar esa bandera de éxito y que no vaya a ser un detonante, como te digo, para que se vuelvan a elevar los índices de la pandemia en nuestro país, sobre todo en la capital. Sí, pues ese es el riesgo que se tiene y del que ya habíamos hablado. Finalmente, el presidente no dio marcha atrás, ni un paso al costado, por lo que muchos le criticaron, esa concentración que ya se preveía. Pero yo no sé, Chiquete, si tú la preveías a ese nivel, con toda la movilización, con todo y los operativos, con todo y el acarreo. Pues al final de cuentas, ahí está el mensaje que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador con la plancha del Zócalo llena y las estimaciones, bueno, de 250 a 270 mil personas, Chiquete. Es que de eso se trataba, de dar esa demostración, de mandar ese mensaje. Y obviamente no lo iban a hacer en falso, sabían que tenían capacidad para movilizar a toda esa gente. Las cantidades, las cifras siempre son muy relativas. Yo recuerdo la primera vez que participó en una elección presidencial el Partido Comunista Mexicano. El sinaloense Arnoldo Martínez Verdugo, como candidato en 1982, logró llenar el Zócalo. Y fue un escándalo, incluso fue algo que tiró las bolsas o bajó ligeramente la de los sindicadores económicos, porque bueno, un partido comunista con esa capacidad. Y entonces, las demás fuerzas políticas dijeron que no era cierto que había un millón de gente, como se aseguraba, un millón de personas, sino que en el Zócalo solo cabían 180 mil personas. Y esa ha sido una media aceptada por todas las fuerzas, sobre todo cuando han llegado al poder. Así que, pues no se puede meter 250 mil personas donde menos 270, donde solo caben 180. Pero bueno, independientemente de eso, fue una gran movilización, fue una gran capacidad, una gran demostración de que el presidente tiene un respaldo popular innegable, tiene una capacidad para demostrar que es el político más exitoso, más influyente de todo el país. Y eso no se va a quitar de aquí a tres años, yo creo que esa es la tirada, por supuesto. Y bueno, decía Altagracia que estuvo arropado por todos los políticos de su partido, no todos. Ayer no le alcanzó el tiempo a Ricardo Monreal para ir. Dijo que no llegaba, pero bueno, se sospecha que más bien se enteró de que no tenía silla en el presidio. Y entonces, pues ni para qué fue a hacer show. Yo creo que hay una euforia entre el morenismo y muy justificada. No hay nada que amenace en estos momentos a sus posibilidades de continuidad. El propio presidente le dedicó más a insistir en que es irreversible ya la 4T. Y en buena medida tiene razón cuando habla de la revolución de conciencias. Un país donde ha muerto más de 300 mil personas por el manejo de la pandemia y que le sigue dando ese respaldo a un presidente cuyo gobierno no ha podido garantizar las medicinas. A un gobierno cuyo partido o cuyo gobierno no ha logrado establecer un programa de seguridad que sea creíble, que sea palpable con resultados, aunque fuesen modestos, pero resultados que avanzan. Y que mantiene ese nivel de popularidad, pues indica que hay una actitud definitivamente cargada de la población mexicana hacia ese presidente, esas acciones. Habrá que ver cómo se supera el reto que el presidente dio tan fácil. Vamos a superar, dijo, la crisis económica derivada de la pandemia. Pues vamos a ver si efectivamente, porque los indicadores no son tan positivos, los indicadores hablan de cerrar el año con más de 6% de inflación. Hablan de bajar las proyecciones de crecimiento en casi un punto porcentual. Y hay que recordar que si bien este año se ha crecido y se va a crecer o se prevé crecer hasta el 5.6%, esto es en relación al muy bajo porcentaje del año pasado. No es que el año de este año hayamos tenido un crecimiento real de 6%, simplemente estamos reaccionando a la caída, al desplome del 2020. Entonces, pues es una cifra muy baja, es mala. Ya era mala en 6% y que caiga en 5.6% y es todavía más mala. Así que ese es el reto del presidente. Yo creo que le va a alcanzar para mantener esa revolución de conciencias de la que tanto ha hablado. La gente lo está apoyando. No hay quien esté cuestionando en la base. Y bueno, si no nos duelen los 300.000 muertos a cuenta de las vacunas que nos han aplicado, que es un programa exitoso, aunque haya sido manejado de manera inadecuada en los tiempos electorales, pues esto quiere decir que es efectivamente un presidente exitoso que está incidiendo sobre las conciencias o por lo menos sobre el criterio de la gente en este momento. La propaganda oficial ha sido muy, muy eficaz. La presencia, el carisma del presidente ha sido muy impactante y ahí lo tiene en niveles insospechados de popularidad. Y en función de que, Altagracia, a tu juicio, se está dando esta revolución de conciencias, porque bueno, efectivamente, ahí están los datos duros, ¿no? Aunque él siempre tiene otros datos, el presidente, la realidad es que los datos que comparten las instancias oficiales en materia de inseguridad, en materia económica, con la inflación por las nubes, los precios inalcanzables para la mayoría de las familias, los energéticos, el gas, la gasolina, la energía eléctrica, los muertos por el COVID, que ya comentaba Chiquette, 300.000 aproximadamente. ¿En función de qué se logró esa revolución de conciencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que con la dispersión del recurso público, traducido en todos estos programas sociales, la gente dice, bueno, me está tocando un pedazo de lo que antes se llevaban los corruptos, o en función de qué se está dando esta revolución de conciencias a tu juicio? Mira, lo que está pasando es algo muy raro, muy complicado de explicar. ¿Por qué? Porque la gente entiende lo que está pasando, entiende que cada día le cuesta más dinero poder surtir la canasta básica, que cada día es más difícil pararse en cualquier lugar sin tener el miedo o la zozobra de que puede pasar algo en cuestión de seguridad. Vemos cómo hay grandes escándalos derivados de este tipo de cosas, de la inseguridad que se vive en este país, cómo van creciendo esas cifras horrorosas de asesinatos y homicidios. Incluso el presidente, dentro de su mensaje, todo iba en una especie de tejido. Reconocía que faltaban los medicamentos, pero inmediatamente les daba la cucharada de esperanza. Reconocía que el problema de la educación es mucha, inmediatamente les daba la cucharada para que se aliviaran. Les reconocía que había problemas en el tema de los suministros y inmediatamente les contaba ese sueño al que vamos a llegar en estos tres años, porque ya no lo pudo hacer en los tres años pasados. Y lo reconoce dentro de su discurso, pero aún así ahí tiene a la gente. O sea, la gente sigue vitoreándolo, sigue en esa ceguera, quizás una ceguera inducida, pero también aceptada tácitamente sin cuestionar nada. Yo no sé si esto se deba a que es una conciencia por lo que está pasando, por lo que están viviendo, o es una conciencia por lo que hemos vivido en este país. Ya no se sabe, la gente está despierta y lo ve, pero no actúa, la gente no se queja, la gente está como adormilada en una especie de anestesia política que no le permite inclusive ni siquiera cuestionar más allá de lo que está viviendo en sus cortes narices, incluso se sienten con esa autoridad de descalificar a todo aquel que no se siente cómodo en lo que está pasando y lanzándole una serie de improperios que realmente dices tú, bueno, pues ¿de qué se trata esto? Ahora yo no me puedo quejar. Ayer platicaba con un grupo de agricultores, porque los agricultores somos uno de los que hemos sido más afectados en este gobierno de la Cuarta Transformación, y le decíamos, oye, por menos que esto, le estábamos pateando la puerta a Peña Nieto, le estábamos tomando las carreteras a Felipe Calderón, estábamos haciendo marchas que llenábamos ciudades y ahorita parece que no pasa nada. Está cada día más alejado el tema ese de la rentabilidad, de los beneficios y del ambiente de bienestar y no hacemos nada. Hoy amanece el amoníaco, bueno, ayer amaneció el amoníaco día 1 de diciembre en 32 mil pesos la tonelada cuando la estábamos comprando en 8 mil. Entonces, ¿qué está pasando también con los sectores, con la sociedad? ¿De verdad estamos tan contentos? ¿O realmente México bajó los brazos para luchar y levantó los brazos para vitorear a una figura pública como Andrés Manuel López Obrador? Yo no niego que puede tener ese alto número de aceptación, porque ahí están las cifras, ahí están los movimientos, ahí estamos viendo, percibiendo día a día lo que está pasando, pero realmente estamos en esa situación de bienestar que platique el presidente, pues si él mismo reconoce lo que está pasando, la falta que hay de medicamentos, de una educación precaria, de lo que es la inflación creciente, y nos compara con la misma inflación de Estados Unidos, se le olvida decir que las condiciones de la población de Estados Unidos es muy diferente a esta. Aplaule que estén llegando más remesas, cuando eso significa que más mexicanos perdieron la tierra, tuvieron que ir a buscar en otro país lo que no encontraron aquí. Amén de lo que se dice también en otros portales, donde se dice que muchas de esas remesas vienen no nada más de lo que son los empleos que se están generando por los mexicanos en otro país, sino también que vienen encubiertos de otras situaciones más distintas, donde hay miles de millones de pesos que no se han podido identificar de dónde vienen, millones de dólares que vienen, de dónde se han generado. Entonces, me parece que vivimos una realidad virtual que no sé cuánto tiempo tarde en despertar el pueblo de México, pero que sin embargo, mientras sigamos dormidos, pues las cosas en este país no van a seguir funcionando, o por lo menos van a funcionar, como se dice en mi rancho, van a estar rengas. O sea, hacemos un paso para adelante y otro paso para atrás. El que lleve el coche sabe que la carreta no va bien, pero aún así le sigue pegando a los bueyes que la van jalando. Disculpen la palabra en donde estoy comparando a los mexicanos quizás con esos animales que siempre han trabajado en la tierra, siempre han jalado las economías desde los anales del historia y que todavía no se han de alguna manera eliminado. Pero realmente están pasando cosas en México que la mayoría de la población o no las ve o prefiere permanecer dormida. Bien, Chiquete, con ese tamaño de demostración que dio a mitad del camino, a mitad del sexenio, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues quién por enfrente, quién en la oposición, qué figura de los tamaños pueda despertar la revolución de las otras conciencias, ¿no?, de quienes no necesariamente están de acuerdo en la marcha del país. Mira, Pablo César, la semana pasada se hizo el primer intento para crear el Frente Cívico Nacional. Ya nada más por la asistencia estaba Guadalupe a Costa Naranjo de los destruidores del PRD. ¿El de Guasabi o el de Monchis? Bueno, ya dijo el que no es de Guasabi, le dijo en estos nitrófonos, que es de Juan José Ríos de la parte de Aome. Así desde retorcido el tipo. Bueno, estaba Pablo Emilio Madero. Si esos son los que están llamando a la conciencia, pues difícilmente les van a contestar. Así se nos ve el panorama a los mexicanos. Mira, otra de las explicaciones del presidente es la facilidad de su lenguaje. Veintiséis veces se refirió al pueblo de México, al pueblo de México y al pueblo de México. Y las veintiséis veces el pueblo asistente se sintió reflejado y vitoreó la referencia. Entonces, bueno, pues cuando los demás presidentes hablaban del contexto internacional, de los números macroeconómicos, de las necesidades de esta nación, un presidente que dice el pueblo nada, de lo demás no importa el pueblo, el pueblo pues tiene que haber una respuesta así de empática. Aunque ese pueblo esté sin medicinas, aunque ese pueblo lo estén asesinando, aunque ese pueblo esté quedando sin empleos, esa es un asunto psicológico perfectamente medido que le va a alcanzar para seguir para adelante en los siguientes tres años y probablemente en el siguiente sexenio. Muy probablemente me parece. Muy bien, pues si traía gasolina el carro de la Cuarta Transformación, yo creo que pues ayer lo que haya bajado la aguja en estos tres años, pues lo volvieron a llenar el tanque, ¿no? Así como llenaron ayer la plancha del Zócalo, Altagracia. Oye, se va a abrir una escuela en México de liderazgo dirigida por Andrés Manuel López Obrador porque les dio clases de maestría de lo que se debe hacer con el adoctrinamiento de las masas. No hay en México quien se le ponga enfrente a Andrés Manuel López Obrador salvo el mismo pueblo. Eso es lo que espero yo que pueda pasar donde el pueblo realmente pueda elegir a una persona o pueda exigir una vez que esta persona haya sido electa que se cumplan las promesas de campaña, que no prometan lo que no van a cumplir. Y sobre todo que también entre todos le metamos el hombro para poderlo sacar adelante porque no podemos exigir si no nos comprometemos. Habló ayer de la recaudación de ingresos, fíjate cómo es el adoctrinamiento. La alta recaudación de ingresos, en vez de decir la alta recaudación de impuestos. Ese es el lenguaje que utiliza el presidente y ese es el lenguaje que lo tiene donde está ahorita, en las crestas de la luna, con la popularidad más alta en todos los tiempos de un gobernante en México. Pueblo, presupuesto y ejército, chiquete. Así es, bueno, ya lo comentábamos ayer, ahora es el... y lo anunció el presidente de manera formal. El ejército es el que va a encargarse de la distribución de medicinas. Y curiosamente el presidente dice que eso no es militarismo, que el hecho de que los militares estén controlando hasta la vida civil no es militarismo. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, pues no han matado a nadie. Y efectivamente no han matado a nadie. Aunque yo recuerdo que el presidente era de los que empujaba la versión de que había sido el ejército el que mató a los 43 de Yotzinapa. Hoy todo eso ya no existe, ya es pasado que se disolvió. Yo creo que la fórmula está muy clara y es lo que la gente quiere oír. Finalmente a nadie le gusta que le digan, pues como hacían los otros presidentes, los convoco a hacer un sacrificio por sacar adelante al país. Pues no. Este les dice que no. Este les dice, ustedes la van a gozar. Y bueno, pues aunque le gocen poquito con los centavos que llegan en la beca o en la pensión, pues ya es un gozo. Efectivamente, como decías, ese dinero al cabo se lo robaban. Pues sí, es lo que la gente dice. Bien, gracias, Chiquete. Como dice, el PRI robó más. El PRI robó más. Gracias, Chiquete. Buen día, saludos a todos. Excelente día. Alta Gracia, muy buen día. Que tengan un excelente día a todos. Gracias, nos despedimos. Muchísimas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca. Hay buena música para usted. Nosotros invitarlo a que se mantenga conectados con nosotros en nuestro portal www.noticeroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.